Bueno, lo que he querido mostrar es que se puede emprender en Internet con ideas originales y realmente con pocos recursos. Si te lo planteas, puedes emprender con ideas originales y que pueden funcionar. Más que nada, la gente que viene a escuchar, viene a escuchar porque quiere aprender o porque quiere conocer algo, entonces ya solamente por eso sirve. Me gustan mucho estos eventos porque siempre aprendes de la gente, aprendes cosas nuevas, entonces ya solamente por eso vale la pena. En la presentación hemos lanzado hoy un proyecto nuevo que es WUSIC, W-U-S-S-I-C.com, en el cual es un portal de música libre de derechos para que cualquier comercio pueda crear su propia radio online, simplemente con simple paso de elegir qué música le gusta, poner sus fotos para el fondo de pantalla y simplemente subir sus cuñas para que se creen su radio y que puedan tener la libertad de poner algo en su comercio y que no tenga que pagar derechos a ninguna entidad gestora. Como ponente es el segundo Enredate, estuve en el Elche hace poco y la verdad es que este tipo de iniciativas hacen falta para que la gente pueda venir, pueda escuchar a gente que está lanzando las cosas, que de una manera o de otra puedan ver las experiencias reales de gente que está en el día a día, que somos igual que ellos, o sea, al final somos todos iguales y que juntos podemos saber de esta porque conforme están las cosas o nos animamos y nos arremongamos todos o vamos mal. La gente que empieza yo lo único que le digo es que primero que tengan ilusión, que sepan que el camino es duro, esto de emprender, mucha gente se llena la boca de decir emprendedores, emprendedores, pero emprender es muy duro, vas a currar como no has currado en tu vida, pero si encima lo que estás currando es lo que te gusta y es como dijéramos, lo que te mueve y lo que te pone al día realmente va a ser un camino bonito. Para estar trabajando para otro que no te aporta nada, trabaja para ti y cree en ti.